Hola amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en Pokémon Rojo Fuego en un vlog Y bueno, después del episodio de último día, episodio 7 En el que estaba en la guarida del Team Rocket Y lo derrotaba humedientemente y nos daba en un lapra Y ahora vamos a porque es líder del gimnasio Bueno, vamos primero a curar Vamos primero a curar Vale No puedo levelear a Pidgeotto ni a Blastoise No puedo levelearnos nada Así que, y estos Pokémon son de tipo psíquico Con lo que me destrozan A priori Así que yo creo que a Arbok primero El puzzle lo tendría que haber mirado, no sé Nunca me lo sé de memoria La verdad que si lo hiciera la primera sería Bastante épico A la primera A la primera chaval A la primera A la puta primera Jugado que no lo tenía preparado Jugado que no lo tenía preparado O sea, entonces si podamos poner Aquí hablaste ya el primero Cumplimos con las normas, chicos Os lo juro que no lo tenía preparado Espérate, se escucha hasta un poquito alto O no, se escucha bien Se escucha bien Os lo juro que no lo tenía preparado Y bueno, vamos allá Espero no perder ninguna vida Tengo poderes psíquicos de que era niña Primero aprendí a doblar cucharas culamente Hoy voy a luchar Pero si quieres puedo enseñarte mis poderes Bueno A luchar contra el líder Sabrina Un cadabra fácil Para empezar Mr. Mine Vale, fácil Le saco bastantes niveles Venom Vale, seguimos Vale, golpe crítico Mordesco No, hiperpoción Surf Vale, fuera Y ahora la lagazán Chicos, nivel 43 Esto es un problema Espero Matarlo rápido No Bien Bueno, es que he hecho por munición Vale, subimos al 44 Todo está dentro de las normas Y bueno Ganamos la medalla Nos pueden obedecer los Pokémon Hasta nivel 70 Y nos da Paz mental No lo he leído Pero era paz mental O sea que Lo que hay que hacer todo el rato Es esto O sea Todo el rato hay que hacer eso Y llegas Mmm Pues no lo sabía Chicos Siempre me Me lío muchísimo Haciendo eso Y vamos a ver Deberíamos ir A la séptima Y a la octava A la séptima medalla Que Está Aquí Lo voy a enseñar En el mapa O sea Sería Isla Canela No sé Si debo de hacer algo Antes Pero vamos Vamos a ir a Pueblo Paleta A ver A ver que nos ocurre Nuestra madre Y vamos a hacer Surf Vale Aquí en teoría Aquí sale un solo Gloom Eso que lo sepáis siempre En teoría aquí puedo Capturar Pokémon Vale Un Tentacool No lo tengo Así que debo capturarlo Vale Tentacool Evoluciona Tentacool La verdad es que no me hace mucha gracia Stardew Vamos a matarlo rápido Vale No muere rápido Vale Fuera Warthurtle Sí Vamos a levelear Alistrode Chispa Nos hace protección Bueno Aquí al lado de Isla Canela Está lo de Articuno Pero chicos Ya sabéis que está prohibido Capturar Legendario Bueno No es que no No es que esté prohibido Así que no Que si no Se haría mucho más fácil Y no tendría tanta gracia Vale Esto La puerta está cerrada Eso siempre Cubremos Voy a comprar Pokéballs Ah Y aquí es donde no hacen Lo del Fósil Comprar Ultra Ball 10 Y más Rapper Unos 5 Vale Y deberíamos hacer Esto Bueno Vamos a entrar aquí Vale Nada Cambiar tu racho Por Electrode ¿No? Ya tengo un Electrode No 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 lo quiero Porque ya tengo un Tangela Parece que me enseña Metrónomo No La verdad es que no me gusta Metrónomo Bueno Si es un ataque bastante divertido Pero No sé Hola Soy un científico Importante Mucho Si, si Y me dedico a estudiar fósiles de Pokémon raros ¿Tiene algún fósil? Fósil Elio Un Humanite No me ha tocado Aerodáctil No me ha tocado Aerodáctil En serio Esto con que eso Hagamos ya Humanite Vamos a estar No sé Pero Vale Aquí hay mucha gente Que quiere cambiar Pokémon A ver Vamos a cambiar Este Humanite No Mapa no Nivel 5 encima ¿Cómo ha salido? Afable Buena defensa Atacospección Buah Si Podría ser interesante Pero con Aerodáctil Me parece que era No El otro era Kabuto Pero También había fósil de Aerodáctil Había Aquí podemos castigar Pokémon Si Y sale Pokémon Un Koffing En serio Me sale un Koffing En serio Me sale un Koffing En serio Me sale un Koffing Me podría haber salido Un Gronlite O como coño se diga Y luego evolucionarlo A Arcanine Y tendría ya un Pokémon De tipo fuego Que no tengo Ay En serio Es que Wizzing no me gusta No me gusta nada Eh ¿Dónde está esto? En máximo repelente Ya no podemos Bascar tocar Pokémon Chicos Vale Aquí está Lo de las tatuas De Mewtwo Que como siempre No me acuerdo De cuál era Lo que había Que cojón había que hacer Vale Esto lo he cerrado Y esto se pone Que está abierto Vale Proteína Vamos a dársela Aquí le puedo dar La proteína Mejor que al ataque A Mastoke Y el Calcio Se lo vamos a dar A Arbok Vale Aquí está activado Esto Vale No quiero luchar El siguiente Ignacio Va a ser relativamente fácil Porque tenemos Un Pokémon de tipo agua Que es Eh Black Toy Y el clan Calcio Vamos a dárselo A A A Piyoto Mismo Y claro Los Pokémon Son de tipo fuego Y Vale Yo creo que será fácil Y que no tendremos Problemas Aquí nos cuenta un poco La historia de Mewtwo Y bueno Tampoco me voy a parar Ahora en leer Todo Vale Una máxima poción Tampoco me voy a parar Ahora en leer Toda esta Que vamos Que la historia La conocemos ya todos Vale Máximo repelente Menos más que comprado Porque si no Aquí salen muchísimos Pokémon Muy pesados Todos No Ahora por cuál era Siempre me equivoco Por cuál era Porque el grande O por el pequeño Vale Escavar Y debería de morir No sé A qué nivel tendrá Ácido Si me gusta Pues por picotazo Menoso Eh Magneton Seguimos A qué nivel tendrá El siguiente líder De gimnasio De los Pokémon Porque supongo 50 y tanto Bueno Este está al 43 Supongo Lo tengo que mirar Pero vamos Ni de coña Lucharemos hoy Contra el líder Yo era Decisión Bueno También puedo bajar Por aquí ¿No? No No Más PS Bueno Bueno Está interesante No sé Por qué grande Me la juego Vale Porque aquí es Vale Aquí me va a salir Vale Esto va a ser Perfecto Perfecto para árbol Para que le vele un poquito No Esa autodestrucción Uy Esa autodestrucción Y aquí voy a sacar Al estrobe Eh no A ver cuánto quita La bomba sónica Vale Poquito Me la juego Vale Mueve Vale Espero Vale Porque ahí salimos Vale Estoy buscando La llave Desde el gimnasio Porque el gimnasio Está cerrado Estoy buscando La llave Defensa especial Se lo voy a dar No sé Vamos a hacer un poquito Tanque Si fuera correcto Decir eso Pero bueno No Me ha visto No me la voy a jugar No me la voy a jugar Más choque Guay Le dejó un PS En serio A un puto PS No No la he visto Bonita Si Bonita Y bueno chicos Como vosotros sabéis Ahora después Viene los de la isla Y tal Sumisión ¿Qué hacía sumisión? Golpea desmedido Que también llega Al agresor Golpe desmedido Vale No me gusta Vale Por aquí Un rat Un rat Más Más Rappel Ventisca Me gusta Ventisca Vale Abrimos esto Esto es ¿No? Llave secreta Así Rayo solar Perfecto Me encanta Wicy Me podría haber salido Y así luego No tendría que Le belear Si es que le beleo Mochila ¿Dónde está cuerda Huida? ¿Podemos ya luchar Contra el líder Del gimnasio? No lo sé ¿Sí? Podemos ir ya Vale Blasto Y el primero Eso está más claro Que el agua Bueno Porque podemos Hacerlo Del acertijo Evoluciona Caterpie Y se transforma En Metapod ¿Sí? Vale Si la fallamos Pues tenemos que luchar Básicamente Si prefieres Reservar tus Pokémon Para el líder De gimnasio Vamos Hay 9 medallas ¿No? Hay 8 Claro Porque debería De A ver Voy a luchar A ver Sobre qué nivel Tienen estos Los Pokémon Vale Yo creo que No la puedo jugar Porque están Al 30 y tanto Pero supongo Que el líder De gimnasio Tendrá 45 Puede ser No sé A ver Lo podría mirar En un momento Pero va Me la juego Vale Evoluciona Por igual 3 veces No Ningún Pokémon Evoluciona 3 veces Bueno En contar Las más evoluciones Y cosas de eso Raras ¿Acepto los movimientos Del tipo eléctrico A los Pokémon De tipo tierra No Claro Esto me parece Que me sacó Un Arcaname Un Magmar También Es que no sé No sé Son distintos Los Pokémon Del mismo tipo Y del mismo nivel Sí Claro Contiene Tumba Piedra No Vale Estrategia Ir con este Muerte Yo creo Que podemos Chicos Vamos Para allá Hazel Blaine Leader Del gimnasio De Canela Mis feroces Pokémon de fuego Quemarán En quien me desafíe Más vale Que tengas Antiquemar Pues no tengo Grownlight 42 Espero Haber No he mirado Lo cual Es El Pokémon Más fuerte De su equipo Pero Supongo Que no será Nivel 45 Ni Cosas extrañas 42 Vale Me he quitado Muy poco Es que con este Ya lo he dicho Es easy Vale 47 Vale Estamos Dentro De las normas Chicos Va Vale Usar Hiperpoción Vale Vamos a joder Un poquillo La vida Vale No Vale Critico El primer surf Le ha quitado Bastante Eso me gusta Vale Ganamos Dinero La medalla Volcán Mejora La habilidad Especial De tus Pokémon Mira También te daré Me ha dado Llamarada Si Pues bueno Chicos Bastante Easy GG Easy Este combate Y bueno Ahora cuando viene Lo de Bill Anda Pero Se Variety Eh Soy Bill Que de tiempo Espero que siga Usando mi sistema Para PC Oye Ya que hemos coincidido De esta chita Que hace un rato Hay una islita Hacia el sur Llamada Isla Prima Un colega Mio Me ha dicho Que fuera Que fuera Que te parece Vale Vamos Vale Aquí el tema De la isla Chicos Vale Aquí cuando tenemos que hacer Lo de Rubí Y todo eso Vale Esto lo pasamos rápido Esto Va A partir de ahora A partir de ahora Chicos La historia Aquí sabéis Que está también Lo de Moltres Meteorito Vale Y Ticket Y el mapa Uff Cuantas cositas Vamos a curar Aquí hay más Historias Chicos Que lo que son Gimnasio Y tal Pero bueno Vale Aquí hay que hacerlo De Petra Que hora que me acuerdo La Tera Es la segunda Aquí había Para corte Pero no tengo Corte ¿No? No Vale No se lo tengo Supongo que aprendí A ningún Pokémon Aquí Superbola Agua fría Es que 50 Pesas Vamos a comprar No Superbola No Vale Esto luego trae Más hojas Esto Eh Aquí puedo Capturar Pokémon Y me sale Un Persian De mierda Un Persian De mierda No lo mato Vale Vamos a capturarlo Buah Me están saliendo Pokémon malísimos Chicos Me están saliendo Pokémon malísimos Últimamente Aquí no sé Con certeza Que Pokémon Me puede que no haber salido Pero Supongo que Pokémon mejores Vale Capturate Por favor De aquí arriba La testa Que nos enseña Lo ataque Está súper chetado Perfeccionado El último evento De este tipo Bueno Y ahora que A quién se lo enseña Ese Blastoise Tuyo Ande Este es Este es el Pokémon Este Blastoise Se merece A prenderme Último movimiento ¿Te parece bien? Y tengo cañón Lo que pasa es que Para un Nuflo Que me movilice Un turno Y tal No sé El otro es Anillo Fuego Y el otro No sé cuál es La verdad Para qué mentir Y aquí es lo de Que me dice Que se ha escapapé Y trae a su hija Tarquita movimiento Algo de eso No le he sobremetido Pedrita hoy Siempre me trae la comida A tiempo Pero hoy Oye Si tú Conoces a pedrita La has visto Por algún sitio No tengo ni idea De dónde se habrá metido Pero tardo un montón Es una moneda de niña Espero que no le haya pasado Nada Como le haya pasado A mi pedrita Por favor Ayúdame a buscarla Y voy a esa aislatera A ver si está Vale Aquí Nos pasamos rápido Vale Esto Camperrillo O sea Esto si Hacéis lo del Dueste por valla Y batir un récord O darle Una estrella más Yo ahora no tengo estrella Cuando os paséis la liga Os darme una estrella Pues completar la poca De otras dos estrellas Y por esta Otra estrella Pues bueno Yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Creo que es el episodio Un poquito más corto De lo habitual Pero vamos Líder del gimnasio Nos muestra ahí Unas cuantas cositas Bueno chicos Espero que os haya gustado Y lo dejamos por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Chau